Los aviones siguen atacando al Palacio de la Moneda. Ahí van. Son las 12 del día, 9 minutos 30 segundos. Esta es Radio Cooperativa, 11 de septiembre de 1973. El centro de Santiago se está convirtiendo en un campo de batalla. Abandonamos momentáneamente nuestro puesto de observación por haberse constituido por el momento en una fuente de peligro, ya que hubo incluso conato de disparar hacia este puesto, por supuesto por no reconocer la labor periodista que estamos haciendo a la distancia.